¿Cuál es tu guitarrista más famoso, favorito? ¿Y el bajista, favorito? Ah, Robert Trujillo Vale, ¿al foro de los fans? Tengo que decir, bueno, no quiero faltar tampoco el respeto a mis músicos ni nada de eso, tengo que decir que hay muchos que me gustan, pero favoritos, favoritos, los bandes Al club de fans ha llegado el testimonio de una niña que irrumpió en una sesión de fotos aquí en Madrid porque creía que era una princesa, ¿qué recuerdas de eso? ¿Cómo, cómo? Una sesión de fotos aquí en Madrid irrumpió porque creías que era una princesa Y pregunta ¿De cuándo fue? No recuerdo muy bien el momento, ¿sabes algo más? No Ah, Jill ¿Qué es lo más emocionado? Ah, ok, ok, ok Vale, pues que recuerdo Era una niña muy chiquitita, creo Y, no sé, bueno, entrañable, la verdad es que me encantan los niños y me hizo muchísima ilusión Vale, pues un segundo porque... Aquí, que era la pregunta ¿Qué artistas, a los artistas se les pasa siempre por la cabeza una pregunta que se hace bastante en España, que es lo que más te gusta? Pero tú quieres de aquí, ¿qué es lo que menos te gusta de España? Lo que menos me gusta de España Yo diría que si tuviera que llevar algo a España... Ah, bueno, sí, a Gallardón Estoy harta de pagar sus multas Yo no sé de qué no ha sido idea de poner... Que me duerme el coche Y estoy harta de que siempre que llamo a mi casa de España recibo un montón de monjas de la vez anterior Eso, sí A ver si alguien ya se lo dice A ver, a ver... ¿Te gustaría que te considerara la nueva reina o princesa del pop? No, porque creo que hay gente que se lo merece muchísimo más, yo solo estoy empezando y yo misma se lo daría a otras Así que no, yo estoy encantada con mi estado, con mi sitio y con estar empezando en esto poquito a poco y muy ilusionada, pero... ¿Quién sabe? Nunca se sabe... Pero ahora mismo creo que hay gente que se lo merece muchísimo más ¿En qué te inspiras cuando compones y haces las canciones? Pues en las cosas que me pasan Eh... ¿De dedicar una canción a alguien? ¿A quién se lo harías? ¿A qué le dedicaría una canción? Yo estoy dispuesta a sacar siempre todas las canciones, pero bueno, no sé, no sé si se refieren a cuando voy a sacar un single en cómo he decidido las canciones, pero no he descartado ninguna canción, simplemente... Es una cosa que a lo mejor me apetece no en otro momento, pero son mis sentimientos igual siempre, o sea que no me supone ninguna descarte, nunca rechazo ninguna Además para mí es muy importante que todas las canciones al final son cosas que siento, son cosas que comparto con gente que está todo el día conmigo y... No, sería muy feo, ¿no? descartar alguna Para mí todas son válidas y bueno, tanto las he hecho como Stupid Groupie pudieran haberse quedado en el cajón ¿Qué necesitas para componer las canciones? Pues la verdad es que no mucho, yo diría que al final me inspiro en el sueño porque es ahora mismo lo que estoy viviendo, así que con papel y boli cerca siempre, no sé, hacer gancho, la verdad es que siempre estamos haciendo el tonto y de ahí salen un montón de cosas Necesito a alguien muy estudiante a mi lado ¿Y cuál es tu citofrase favorita? Ay, María, hoy he aprendido que todos los que, todo el mundo que parece estúpido lo es y además también lo son la mitad de los que no lo parece Pero, no sé, todos los días alguien me sorprende con una frase nueva Pero es que tengo gente muy ocurrente a mi alrededor Pregunta, ¿qué objeto imprescindible llevas siempre encima? Llevo siempre... Bueno, es que a veces para las sesiones de fotos y tal me hacen quitarme todo Pero en mi bolso va siempre un telecho que me regaló una fan que me hizo muchísima ilusión Llevo un anillo que es muy importante para mí Y... bueno, no sé, pero al final es el móvil No, sí, pero es verdad que soy una persona muy maniática y que simplemente creo que hay cosas que me dan suerte y las llevo Cuando dejan de dar suerte las quito y así Preguntan por aquí que por qué dices que el single, el stupid groupie, habla de todo lo contrario a una groupie Porque yo creo que las groupies no se enamoran Entonces creo que habla más de una chica que quizás pone en un pedestal a alguien que no conoce y se enamora de una idea Pero al final yo creo que las groupies tienen las cosas muy claras También van a por lo que quieren y lo que quieren no tiene nada que ver con el amor Entonces la chica del stupid groupie está enamorada Y... bueno, para mí eso no es una groupie Para mí eso es una persona enamorada de algo que no conoce o que cree que conoce pero no es así Bueno, no lo sé, hay muchísimos casos Cada uno puede adaptar la canción a lo que quiera, claro Pero no creo que hable exactamente bien a groupie, yo creo que las groupies no se enamoran ¿Y qué acogida crees que tendrá o ha tenido el nuevo single? La verdad es que ha sido sorprendente porque la acogida ha sido buenísima y estoy muy contenta con los resultados Y bueno, la verdad es que estoy contenta, estoy contenta con la respuesta de la gente cuando la canto en directo Y bueno, es una pasada, es una canción muy mágica para mí Y creo que mucha gente lo ha sentido así ¿Crees que tiene algún... ¿Eh? ¿Crees que tiene algún stupid groupie en tu vida? ¿Alguna? Sí, eso puede... ¿Alguna que otra? Sí Sí, me he encontrado con propuestas raras Pero bueno, hay que regrese de la situación Nunca de la persona pero sí de la situación y... Y... Sí A algunos que de vez en cuando conozco como un stupid groupie ¿Y cómo es esto ocurrido del título? No lo sé, simplemente llegó... Estábamos hablando, teniendo una conversación sobre el tema y bueno... Pues nada, así es que me ha sacado en hacer una gracia para que alguien salte y al final... Buah, se responde y la mezcla sale una canción ¿Y cómo te sientes pasado el tiempo que lleva... Ha salido el single? O sea, exactamente cómo te sientes después de haber sacado el single Bueno, ha sido... Bueno, es que yo pensaba que iba a ser parecido cuando salió el single Pero no ha tenido nada que ver A lo mejor ella estaba un poco más metida en el negocio... No sé... Ha sido distinto Yo creo que con el single groupie desnudé mis sentimientos mucho antes Y... Me ha olvidado un poco porque estaba más metida en promoción, en conciertos He estado viajando mucho y me he enterado muy poco de que ha salido Bueno, y para terminar quieren pedirte dos favores Uno es que si podrías cantar un poco el single Aquí Y otro es que... Y otro es que felicites al cumpleaños de tu presidenta de Purefans, que es mañana No me lo digas, por fin... Me lo han pedido cinco veces Así que sabes ¿Cuántos cumpleaños? ¿Dónde te hace su 18 cumpleaños o algo así, no? No lo sé Bueno, pues sí ¿Cómo se llama? Maite Maite, Maite Sí, muchísimas felicidades Maite Espero que te lo pases muy bien Y el single te lo dedico a ti, ¿vale? Supongo que no cae en calle que están grabando, pero vale Bueno, pues... Imagina que les haya gustado como a todos, así que... Bueno, perdona, sin cantar y sin nada Pero sí, les deseo feliz cumpleaños y que se lo pase muy bien Me lo han pedido un montón Ya, me imagino Además... Pero bueno, de hecho es una forma de que le lleguen mensajes, muchas gracias Así que bueno, pues gracias por la entrevista y nada Nada, gracias a vosotros Nos vemos pronto A verồi, acha... Adiós ¿Aju? Chacabán A ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!